La gran sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias fue el escenario donde Jimmy Morales asumió como el presidente constitucional de la república y en su discurso resaltó la cero tolerancia a la corrupción, mejoras en el área de salud y educación, así como combatir la desnutrición. Unidos debemos desarrollar esa nueva forma de hacer las cosas en Guatemala. No es un presidente, tampoco es un pequeño grupo el que sacará adelante al país, sino el trabajo en equipo de toda la sociedad participando a través de las instituciones de la república. Sabemos que no hay soluciones mágicas, pero que sí hay magia en el trabajo en equipo, con visión, constancia y perseverancia. Eso sí, las cosas no cambian de la noche a la mañana, pero sí cambian y somos nosotros los que podemos cambiar. En nosotros está el pasar de la noche de la corrupción al amanecer de la transparencia, pero si lo hacemos juntos, unidos. Como ya he dicho antes, hasta los edificios más altos comienzan en el suelo y desde esa base hoy comienza nuestro trabajo, con cimientos firmes, poniendo piedra sobre piedra y con una clara visión de que estamos construyendo una Guatemala entre todos. No tolerar la corrupción ni el robo. Eso es algo que sí podemos cumplir y lo vamos a hacer desde el primer día. Y ya lo dije una vez, utilizando y parafraseando nuestro himno nacional. ¡Ay de aquel que consiega locura, el dinero del pueblo pretenda robar porque seremos drásticos y severos! Esa lucha será el cimiento de nuestra Guatemala feliz, pero sin salud no hay felicidad. Hay 1.492 hospitales, desde el centro de salud más pequeño hasta el hospital más grande. Y quizá no podamos construir más, pero ahora es nuestro compromiso, el suministro adecuado de medicinas y garantizar su buen funcionamiento. Nos hemos propuesto una meta ambiciosa, reducir un 10% de desnutrición crónica en 10 años. Me han dicho que eso es imposible, me han dicho que se necesitaría un milagro, pues yo creo en los milagros y le pido al cielo y a Guatemala que trabajemos juntos para que se nos conceda ese milagro por el bien de Guatemala. Me han dado esta llave para guardar la Constitución Política de la República y acepto esa responsabilidad con el máximo orgullo, pero te pregunto a ti, ¿qué vas a hacer tú con la Constitución? Yo te insto a que la conozcas, a que la respetes, a que la cumplas, a que se la enseñes a tus hijos. Yo he recibido la llave para protegerla y juro que lo voy a hacer, y lo voy a hacer con mi vida misma. Pero esta llave no es sólo para cerrar una caja, no es sólo para cerrar una urna, con ella también podemos abrirla para compartirla con todos los guatemaltecos. La Guatemala feliz sólo podremos construirla con el aporte de todos ustedes, y por eso quiero invitar a todos, todos los guatemaltecos, a que también hagan este compromiso conmigo. Después de todo, ¿por qué juramentar sólo al presidente o al gabinete cuando la tarea es de todos? Gracias, señores diputados, por ponerse de pie. Y quiero que me acompañen. Amigos invitados, pónganse de pie y ustedes van a ser nuestros testigos de honor. Y quiero invitar a los guatemaltecos a que con su mano derecha la pongan sobre su corazón y hagan conmigo este compromiso. Por nuestra patria que vuelve a nacer, me comprometo a dar lo mejor de mí, a vivir una vida de honor, sacrificio y esperanza. a hacer el bien siempre, en público y en privado, a defender lo que hemos logrado y no dar un paso atrás. Me comprometo a hacer esto cada día para lograr la Guatemala feliz, la Guatemala inmortal, la Guatemala que todos queremos.